Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Alex y hoy vamos a dibujar a Rias Gremory del anime High School DxD Bien, corre, ¡y! Bueno chicos, tengo un pequeño anuncio que dar La siguiente semana se va a hacer el dibujo de Bueno, espero que se haga el dibujo de Goku Ultra Instinto Eso es lo que voy a decir Este... Hice un fandom, chicos De My Hero Academia Lo subí, me lo bloquearon Estoy viendo cómo quitar el bloqueo Va a tardar un tiempo, pero Sí se va, espero que se suba ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy haciendo otros proyectos que son High School DxD Y... Las quintillizas Y nada más me falta... Bueno, está ahorita pues puesta la... Lo de la serie, ya que por algunas cuestiones O de algunas cuestiones no se pudo Bueno, no se ha podido, pero Tengan seguro que sí se va a subir Aquí en el canal no, porque Si en el de My Hero Academia me lo bloquearon Tengo que luchar para eso Así que va a tardar un tiempo Para que se suba el video, pero Lo pueden ver en mi página de Facebook Que se los voy a dejar en la descripción O bien, a todos Todas mis redes sociales En la descripción Instagram, Twitter, este... Facebook Este... SoundCloud Yo no he subido Las canciones Por algunas cuestiones Pero cuando pueda, cuando pueda Si las subo Y si ven que la pantalla está Un poco más chiquita Es porque tuve que ocupar otro editor Para este video Ya que King Master Se puso mamón Perdónen la palabra, pero se puso mamón Y no me ha estado dejando Editar bien, que digamos Así que tengo que encontrar formas Para poder ocupar el video Por cierto Este dibujo Me lo pidió un suscriptor mío Por cierto Gracias Gracias por Recomendarme dibujar a Rías De hecho Ya había dibujado a Rías En el estilo de ¿Este qué? School Days Pero este ya es la El estilo original De la serie O sea De las primeras tres temporadas Porque en la cuarta temporada Como que ya Se ve medio rara la Rías Ah, qué más, qué más Voy a estar siguiendo covers Aunque Por un tiempo Bueno Por un tiempo No voy a subir Eso por Para Ya recuperarme bien Porque todavía me siento Un poco ronquito Y no quieren oírme ronco Y no quieren oírme ronco ¿Verdad? Nada más También este Bueno Ven que En la página de Facebook Subí el 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 Este El Fandum De Mahira Academia De hecho Interpretar De A A Deku Ya que También estoy en un proyecto De Mahira Academia Y pues dije Pues Hay por hay Aprovecho ¿No? Y ya la subí Tuve que encontrar Disculentando O sea Todo Le edité Yo Las voces Que salen Ahí Son Mías Tanto la de Chisaki Como la de El El Personaje extra Que sale En una escena Del personaje Y El protagonista Por supuesto Nada más Y nada menos Que Lo pueden encontrar En mi página Lo Lo recalco otra vez Y bueno Hablamos Hasta Bueno Me voy a despedir En lo último Porque ya no tengo nada que decir Los Los últimos Cuatro minutos Es lo que tenía Que decir Así que Nos vemos En un momentito Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!